Con un déficit general de 350.8 millones de pesos, el Cabildo de Benito Juárez aprobó por unanimidad la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020, en donde los ingresos registraron una caída pronunciada. En el reporte presentado ante los regidores, la secretaria general del Ayuntamiento, Flor Ruiz Cosío, informó que los gastos presupuestales ascendieron a 5.131.524.360 pesos, contra ingresos por 4.753.612.307 pesos. La funcionaria municipal justificó la merma en las arcas públicas al año atípico que se vivió con la pandemia del COVID-19 y el impacto de dos huracanes y dos tormentas tropicales que afectaron a la economía. Apuntó que los ajustes realizados sobre la marcha se hicieron con el afán de apoyar a las familias que más sufrieron con la crisis derivada de la emergencia sanitaria. Sin ofrecer mayores detalles, se dijo que el ayuntamiento disminuyó su gasto en 276 millones de pesos y que eso permitió inyectar más de 50 millones de pesos en apoyos alimentarios para la población más vulnerable. En la vigésimo cuarta sesión extraordinaria del Cabildo, se instruyó al síndico municipal, Heiden Cebada Rivas, entregar la cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado, así como a la XVI Legislatura y a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso de Quintana Roo. De igual forma, se ratificó el cierre del programa de inversión anual correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Serán entonces las diputadas y diputados los encargados de revisar ahora la cuenta pública de Benito Juárez y, en su caso, hacer señalamientos de lo que ahí encuentren. Además, la Auditoría Superior del Estado se encargará de la correspondiente fiscalización. Síguenos como Luces del Siglo en todas nuestras redes sociales.